Doctor Pedro Centeno. Gracias, señor presidente. Buenos días, venga usted y los señores secretarios. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México para informarle a usted que está llegando el embarque número 24, el vuelo 38, vienen dosis de Pfizer, 487 mil 500 dosis, vienen de Bruselas, Bélgica. Y con esto le podemos informar, señor presidente, que tenemos ya en el país 12 millones 810 mil 845 vacunas que han llegado a nuestro país, señor presidente, para continuar con la campaña de vacunación para adultos mayores en todo el país. Esta semana es una semana también intensa, señor presidente, restarían en esta semana que llegaran 1 millón 845 mil 275 dosis. Entonces, mañana llega Sputnik 500 mil, AstraZeneca llega el día jueves con 1 millón 200 mil y de Pfizer repite el día de mañana con 145 mil 275 dosis, señor presidente. Es cuanto. Buen día, señor. Muchas gracias, Pedro, por la información. Muchas gracias. A sus órdenes. Buen día.